¿Quién es el mejor futbolista del mundo hoy en día? ¿Ahora? Hoy en día. La polémica... Ahora, yo... ¿Sabe? Tiene Messi, tiene Ronaldo. ¿A ti quién te gusta más, Messi o Cristiano? A mí... De verdad, a mí... Todos dos. Pogba, va a decir. Todos dos. Griezmann. Griezmann puede competir por el Balón de Oro. Griezmann, un año maravilloso para él. Y... No, tiene mucho... ¿Pero a quién le darías el Balón de Oro? Para mí, para mí... Ahora, Cristiano Ronaldo, porque gané la Champions League, gané el Europeo. Paul, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Que te diviertas en los ESPIs, que descanses. Y en septiembre te veremos con... ¿Te quieres llevar una a tu casa? ¿Cuál te quieres llevar? Llévate una. Las tres. Gracias, Paul Pogba. Gracias. Paul Pogba, muchas gracias.